Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estoy aquí en App Inventor y voy a seguir el tutorial para hacer una clasificación de imágenes con un tutorial que sale al lado aquí del App Inventor, ¿vale? A ver cómo resulta Si está cargando ahora mismo va a tardar un poquito Está preparada la interfaz ya Lo cual está bastante bien, aquí explica un poco Pero ahora no me interesa demasiado, tiene, vamos a ver Carra de estado, lo pone esperando un espaciador para verlo en una página web Diseño horizontal para los dos botones, clasificar y cambiar, ¿vale? Y bueno, te explica algo lo que hace Conecta tu aplicación usando el emulador Vale, bueno, que sigue, que lo puedo conectar por wifi y bla, bla, bla Vale Eso lo sé Venga Que coja foto de un objeto, intenté imaginar que Muy bien Siguiente Aquí te explica lo que hace cada cosa, me parece muy bien Vale La extensión look, te mete un vídeo o una imagen Se asocia con el visor este Se asocia con el visor este Vale Bien Bloque Uy, está hecho ya casi Así O en todo el botón Vale Venga Cuando haga clic en todo el botón Te lo voy a mover porque no me cabe Ahora Y cambiar Vale Voy a ponerlo Que nos ve a nosotros cada foto de fuera Vale Muy bien Esto vale Ahora Esto se tiene que preparar Antes Vale Claro, tengo que poner A enable Cuando esté preparado el clasificador lo pongo a enable Exacto Vale Esto lo pilla Esto no es así Esto no pone atro Vale Vale Y ahora sí Ahora sí Voy a agregar el estado Voy a ponerlo A Preparado Vale 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 Cuando haga clic en el botón de clasificar es cuando no tengo que llamar Llamo al clasificador Llamo al clasificador Ya está Vale Cuando tenga la clasificación ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pongo el texto A Supongo que es lo que haya clasificado Bien Que hago un botón de clasificador ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gracias. Vale, esto no va aquí. Voy a poner un select list item. 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 Estoy haciendo que le vuelvan una lista. Y yo quiero el 1. Vale, lo entiendo. bien esto puedo ver bien ahora vamos a probarlo hay compañero stand qr loción cartón ratón 1 es extin lado 1 1 2 2 2 Bueno, pues esto estaría hecho. Ya funciona.